Bienvenidos a dar la nota, que vengas por favor a cantar. Se van 13, así que rápido, Joan Laguna. Rápido para venir y después que se tome su tiempo. Bueno, el que trabaja, como contó ayer, no se dice de stripper. Stripper queda mal. ¿Por qué está mal stripper? Pero bueno, shows... No, no está mal. No es que esté mal, en realidad es que queda por ahí un poco como fuerte. Ok, bueno, pero no, está bien, haces shows exclusivos para mujeres. ¿Querés que está un poquito acá con las chicas? No, 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 no. Yo te pregunto, ¿qué más querés? No, no, no. El locutor quería, me parece. ¿Quién? Se estaba riendo el locutor ahí. Ah, el locutor. Una risa cómplice me hizo. ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar Se parece más a ti de Jambao. Se parece más a ti. ¿Puedo pide el pie? De Jambao, entonces, pide el pie. Pido el pie. El que es de caballito. Así es. Joan Laguna, preparado a sumar la mayor cantidad de puntos. Listo. Suerte, amigo. Gracias, Guido. A dar la nota. Eso. Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Y mi nuevo amor cada día Se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Y recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en mí Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Muy bien, muy bueno Bien Opa Muy bien Es cierto ¿No? Un poquito de suerte Bueno, es un tema como para sumar igual ese Sí, claro Es un tema bueno como para sumar 9.750 puntos Muy bien, bravo Tremendo, ¿eh? Calzó, calzó Incluso La voz raspadita Esa que tiene No complica nada Porque si está en la nota No importa Aunque esté raspadita La voz O ese tipo El asunto es dar Justo en la nota Con la versión original Eso es lo que hizo Que venga ahora Emma Vamos Lucy Sitch A ver ¿Qué tema vas a cantar? Irresponsables de Babasónicos Preparada entonces Lista Emma A dar la nota Vamos Somos culpables de este amor escandaloso Que el fuego mismo de pasión alimento Que en el remanso de la noche impostergable Nos avergüenza seguir sintiéndolo Poco a poco Fuimos volviéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor Nos embriagó con su licor Y culpa al carnaval interminable Nos hizo confundir irresponsables Si fuimos buena de mentira Casque y banal Que la imprudencia del amor hoy desató Y descubiertos por la luz de la mañana Nos castigaron la desidia y el dolor Poco a poco Fuimos volviéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor Nos embriagó con su licor Y culpa al carnaval interminable Nos hizo confundir irresponsables ¡Ay, Emma! ¡Ahí a lo último! ¡Eso! Un poquito faltó Un poquito, ahí está, faltó Pero con el tema de babasónicos Muy bien Hoy, Emma Luzicic Que venga ahora Laura Bravo Por favor, ahí viene ¡Laura, vamos, Laura! Ahí está, en juego 200.000 pesos Bueno, Laura ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien ¿Qué tema vas a cantar? La cosa más bella de Eros Ramazotti La cosa más bella de Eros Ramazotti Preparada, lista Laura ¿De novia, Laura? Sí, sí, ahí está ¿Ahí está tu novio? ¿A dónde está el novio? Ahí lo veo el novio, mirá Ahí lo veo el novio ¿Cómo se llama el novio? Federico Federico, Federico Maestro Ahí está Federico Muy bien Ah, por favor Lo que van a hacer los pibes con los pelos Cuando tenga el hijo No, va a ser tremendo Olvidate Bien ahí Preparada, Laura Bravo Lista A dar la nota ¡Pisó! Va de nuevo Está bien Está bien Lo que hace Porque primero Un bien Que lo puede mejorar Obviamente Después tenía un perfecto Preparada Lista El novio enamorado Que le aplaude Preparada Lista Y ahora sí tiene que seguir A dar la nota Lista ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia Que no tiene fin Y cómo Llegaste a ser la mujer Que toda la vida Perdí Contigo hace falta Pasión Y un toque De poesía Y sabiduría Porción Trabajo Con el corazón Cantar al amor Ya no bastará Es poco para mí Si debo decirte Que nunca habrá Cosa más bella Que tú Cosa más linda Que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Bueno, a ver ese Muy bien Y 8.680 Eso es Sé que puede Mucho más Mucho más El aplauso Para Laura Bravo Excelente Muy bien Señores Que venga ahora Darío Silva Vamos Que venga por favor El tipo Darío ¿Cómo estás? Preparado ¿Qué tema vas a hacer? Fuego de noche Nieve de día Ricky Martín Fuego de noche Nieve de día Mirá como estaba Pensativo ahí En la facultad de derecho En esa foto ¿No? En la facultad de derecho Pensando Esa es la foto Que eligió Darío Para poner en las pantallas Mientras canta Este tema A sumar puntos A dar la nota Maestro Antes de que empiece A amanecer Y vuelvas a tu vida Habitual Debes comprender Que entre los dos Todo ha sido puro Y natural Tu loca manía Has sido mía Solo una vez Dulce ironía Fuego de noche Nieve de día Y mientras yo Me quedo sin ti Como un huracán Rabioso y febril Tanta pasión Tanta hostalía Fuego de noche Y el bebé de día Ay Con ese hilo de voz Bueno Qué complicado Los nervios Pero sabés que Lo bueno Y ahí me lo dice La gente del sistema Iba entonando Iba entonando La nota estaba Muy quebrada la voz Ese hilito Llegaba a dar justo Con el sistema Y sumó 9.170 Eso es Que como le estaba costando Es un buen puntaje Es un buen puntaje De todas maneras Va a tener que mejorar Con el sistema Cada día Que venga Lucila Musiani Por favor Vamos Bueno A ver Qué tema Va a hacer Lucila Musiani Que está de novia Ajá Así es ¿Cómo se llama? Federico ¿Cuántos años? 24 ¿Y qué hace? ¿A qué se dedica? Parezco el tío El tío pesado ¿Viste? Ingeniero químico Ingeniero químico ¿Qué tema vas a hacer Con el sistema? Deseo de cosas imposibles De la oreja de Bangkok Preparada Lucila ¿Lista? A dar la nota Vamos Igual que el mosquito Más tonto De la manada Yo sigo tu luz Aunque me llegue a morir Te sigo como le siguen Los puntos finales A todas las frases suicidas Que buscan su fin Igual que el poeta Que decide trabajar en un banco Sería posible que yo En el peor de los casos Te hiciera una llave de yudo A mi pobre corazón Haciendo que firme llorando Esta declaración Me callo porque es más como engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio te querré En silencio te amaré En silencio pensaré Tan solo en ti Ahí 8.620 El aplauso Para ella Lucila Lucila Musiari Señores Ahora Leonel Sorrentino Que venga por favor Vamos Preparado el tipo Si señor Que tema vas a hacer Voy a hacer corazón en la maleta Corazón en la maleta Listo entonces Este tema de Luis Fonsi Y A dar la nota Vamos Ya me cansé De tu tornillo suelto Me atraganté El caramelo envuelto No puedo más Con tanto sube y baja Cerca de ti Estoy en desventaja Ya me aprendí El cuento de memoria Ya recorrí Toda tu trayectoria No cambiarás El mal no tiene cura Me marcho en paz Te dejo con locura Y yo me voy Adiós Me fui Y no me importa Nada me detiene Aquí La vida corta En avión Por tren Por mar Por lo que sea Soy feliz De haber perdido La pelea Tú te quedas Con mi firma La libreta Yo me llevo El corazón En la maleta Bueno Bueno, a ver Esperá Es el puntaje más bajo Pero ayer fue el más alto Sí ¿Qué pasó con este tema? Así en la vida Qué bárbaro ¿Cómo se complica? Según la versión Sí, nos he escuchado mal Porque cantás bien Mirá, un poquito a capela A ver A ver O tú ninguna No tengo salida Pues detrás de ti, mi amor Tan solo hay bruma Te das cuenta Te das cuenta que canta muy bien Muy bien El asunto es con el sistema Y fíjate como ayer El puntaje más alto Y ahora el más bajo Pero como tiene los 500 Se lo sumamos A ver cuánto le da A ver 8.960 Eso le da Claro, se acerca A los 9.000 Hay que avivarse del sistema Te juro Te prometo Que eso es Lo más importante Yo te creo, Guido Y más cuando Cantan también Además Lo vivieron Con los ganadores De los 200.000 De las dos tandas anteriores El aplauso grande Muchas gracias Para Leonel Que venga Camila De Lorenzi ahora 20 años ella Opa Guarda Ahí está Sale airosa Estudiante de la tecnicatura En plásticos Y en El astómeros El astómeros Muy bien De Rosario ¿Qué tema vas a hacer? Voy a hacer paisaje de Gilda Paisaje de Gilda Levanta el brazo Preparada Listo Qué buen tema este Por favor A dar la nota Arranca de nuevo Empieza de nuevo Está bien Está bien Porque se comió un regular Ahí que no tenía Nada que ver Venía abajo Bárbaro Preparada Lista El tema de Gilda Y a dar la nota No debemos de pensar Que ahora es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que no se va a hacer Deja que pase un momento Todo a mi alrededor Todo a mi alrededor Todo a mi alrededor Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Tú me das amor Jamás la lógica de la noche Jamás la lógica del mundo Antes antes de emprender el viaje Tú No podrás faltarme Cuando falte todo Todo a mi alrededor Tú Aire que respiro Y se va firmando Se va firmando Es lo que hay que lograr A lo largo de los días Que venga ahora 17 años Estudiante del nivel secundario Javier Barragán Por favor Oh puro color Es este Eso que te gusta Ese tipo de remeras Ese tipo de remeras Ese tipo de remeras Ese tipo de remeras Ese tipo Marley Que también es Marley Y a veces usa remeras Con cara No sé Son las remeras Del tipo que tiene Plagio Marley ¿Eh? Plagio Marley Le hago plagio Marley Marley el conductor de tele Marley el conductor Sí ¿Cómo se llama? Marley Pero dije No digo que le hago Plagio Marley Ah Plagio Marley Pensé llamaba Plácido Marley Digo no Marley No no se llama No no se llama Es Alejandro ¿Es un amigo? No ese es Domingo Ah no escucho nada Boludo estoy surdo ¿Qué pasó? Plácido Domingo Estamos mal Estamos mal No está bien Porque estoy para dar la nota No me escucho Bueno ¿Qué tema vas a hacer? Voy a hacer Un tema que es 839 más 1 840 Bueno 839 más 1 Está bien Anda en matemáticas Javier Barragán Siempre así Va por lo menos Ayer estuvo también así Tranquilo Extrovertido Javier Barragán A dar la nota Vamos A sumar Ahí va A ver todo el mundo Arriba Eso A ver dos Ella es multimillonaria Y del más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de 10 Ella es multimillonaria Y del más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de 10 Sus amigas sorprendidas No lo podían creer No lo podían creer Que una noche distraída Del baile se fue con él Ese vago aturrante Que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque Erizándole la piel Con chamuchos elegantes Le pintó el mundo al revés Para que siempre lo banque De primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y del que dirán El amor puede más Puede más Aguante, aguante, aguante Perfecto Bien, 9.030 Ahí va El aplauso para Javier Barragán Que busca ahí en el puntaje Es de dar show también Lo que pasa es que al sistema Le importa un comino Es verdad Necesita las notas Para subir los puntos A mí me encanta Nosotros Pero a ver la tabla de posiciones A ver cómo queda Mientras viene Michelle Fasolo Vamos 19 años Ahí llega ella Guarda porque los cuatro últimos Van a los duelos Hola Y se van tres ¿Cómo va Michelle? ¿Todo tranquilo? Otra vez ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar Amor a la mexicana Amor a la mexicana ¿Está de novia Michelle? Sí Sí Increíblemente también se llama Federico Ah, también se llama Federico Está ahí arriba ¿Está acá? A ver el novio A ver el novio El otro Federico Ahí está Ahí está ¿Todo bien maestro? Ahí está Este tiene los pelos más cortitos Sí Preparada Michelle ¿Cuántos años el novio? 22 22 Ah, tenés tatuaje atrás también Sí, en todos lados ¿Qué dice? Stay strong, never give up ¿Cómo? A ver, date vuelta A ver, ¿cómo es? Stay strong, never give up Stay strong Never give up Si estás fuerte Nunca renun ¿Cómo sería? Mantente fuerte Nunca te rindas Nunca te rindas Mantente fuerte Nunca te rindas Muy bien Preparada Lista A dar la nota Eso Compasión no quiero Lástima no quiero Va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo Muy bien, muy bien Tiene una voz muy potente El asunto es que clava la nota Y si no da justo Viste lo que pasa Arranca entonces Con Talía nuevamente Y a dar la nota Vamos Compasión no quiero Lástima no quiero Quiero un amor duro Que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero Tu sudor yo quiero Quiero tu locura Que me haga delirar Pura caña Puro amor Amor a la mexicana De cumbia, guapango y son Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Mi macho de corazón Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Suavecito quiero Bien rubo lo quiero Quiero que me llegue Hasta el fondo del corazón Lento yo lo quiero Siempre yo más quiero Quiero que me espante Y hasta perder la razón Pura caña Puro amor Amor a la mexicana De cumbia, guapango y son Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Mi macho de corazón Amor a la mexicana Suavecito, despacito Yo lo quiero De cariño, de delirio Yo me muero Ay, ay, ay Ay, ay El puntaje más bajo Más bajo El puntaje Más bajo Queda última 8.530 puntos Difícil se le hizo Con este tema Que era para sumar Este tema Que venga Melina De piano Que venga ella A ver A ver Tenés que superar Justamente a Michelle Para no quedar complicada A Michelle Si, si la superás a ella Con 8.530 Es el puntaje más bajo Hasta el momento Entonces zafás De quedar complicada Y claro Michelle tiene que ir A los duelos Con ese puntaje ¿Qué vas a cantar? Celebra la vida Celebra la vida Preparada Lista entonces Celebra la vida De Axel Tema de varón A dar la nota Vamos No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y se paciente Lleva boca, carga, nada Que nada te aferres Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate una estrella Que sea tu guía No oieras a nadie No oieras a nadie Reparte alegría Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Celebra la vida Que es mucho más bella Cuando tú me miras Celebra la vida Por favor Fernando Raffo Que venga Que venga Ahí está Maestro El empleado bancario Todo tranquilo Vos contás la plata No necesariamente No trabajo con clientes Por proyectos Por proyectos Deja mandarle un saludo A mi novia Puede ser A mi hija Sí Romina Sí La amo Y a Valen Que es mi hija Muy bien Perfecto ¿Qué vas a cantar? Te conozco De Ricardo Arjona Guarda porque Están todos ahí En zonas complicadas Se van tres hoy Además Vamos maestro A dar la nota Vamos Te conozco Desde el pelo Hasta la punta De los pies Sé que roncas Por las noches Y que duermes Del revés Sé que dices Que tienes 20 Cuando tienes 23 Te conozco Cuando ríes Y tus gestos Al amar Sé de aquella cirugía Que a nadie Le has de contar Sé que odias La rutina Un poco más Que a la cocina Dime si él Dime si él Te conoce La mitad Dime si él Tiene la sensibilidad De encontrar El punto exacto Donde explotas Explotas a la mar Dime si él Te conoce La mitad Dime si él Tiene la sensibilidad De encontrar El punto exacto Donde explotas A la mar Y es que tanto Te conozco Que hasta podría jurar Que mueres por regresar Complicado Muy difícil También Último 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 A los duelos A los duelos 8.360 A ver la tabla de posiciones Por favor Por favor Miremos Ay Como que tuvimos Una caída ahora Que venga Por favor Inés Carrillo A ver A ver A ver qué puede hacer A ver qué puede hacer ella A ver cómo le va A ver cuánto canta Cuánto suma Acá apela algo I don't want my freedom There's no reason for living With a broken heart Qué bien canta Muy bien Muy bien La tiene atada Ahora qué vas a cantar Ahora canto Estoy aquí de Shakira Bueno Estoy aquí de Shakira El asunto Concentrarse Porque mereces 10.000 puntos Pero En los detalles En la concentración Hay que Dar en la nota El aplauso para ella Y a cantar Vamos Ya sé que no vendrás Todo lo que fue El tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás Lo que nos pasó No repetirá jamás Mil años Mil años no me alcanzarán Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Queriendo convertir Los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejó Sé que te dejé escapar Sé que te perdí Nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Para que puedas perdonar Escribí Nunca las sentí Nunca las sentí No querrás saber de mí No puedo entender Lo tonta que fui Es cuestión de tiempo y fe Mil años con otros mil más Mil años con otros mil más Son suficientes para amar Estoy aquí queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos Que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía Esta noche por el día Y que estoy aquí queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos Que estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía Esta noche por el día Y que si aún piensas algo en mí Sabes que sigo esperándote Estoy aquí queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos Que estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía Esta noche por el día y que... Bien, 9.130 Vamos, vamos Porque no puede ser Que cantando también No le pueda entrar al sistema Así que muy bien, eh Muy bien, eh Bravo Concentrada ahí entonces Se puede, claro Si son las versiones originales Es entonar Y le sobra capacidad Que venga por favor Celeste Dondero Ahora que también Canta bárbaro Sus canciones de gospel Va, ayer cantó una Estaba muy bien A ver a capela algo At last my love has come along My lonely days are over And life is like a song Uh, 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 a dar la nota Muy bien, ahí está Muy bien, muy bien Celeste Dondero 20 años Tenés que superar 8.680 No me pongas presión Bueno, pero porque Lo que hay que decir Pero está bien Eso podés ¿Con qué tema? Eh, Pati no estoy De Rosana Pati no estoy Pati no estoy Ah, está bien Ah, Pati Pensé que era la hamburguesa No, no Pati Igual Pati Ok Pati 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 te quiero Iba a decir Pati no estoy Pati no estoy Preparada entonces Vamos, eh Lista Tenés que superar 8.680 Pati no estoy La complicás A Laura Bravo, eh La complicás A Laura Bravo Laurita, mirá Preparada Celeste Dondero Lista A dar la nota Vamos Que te vaya bonito Mis mejores deseos Que en la vida recojas Lo que siempre es de bueno Que te vaya bonito Que no te vaya mal Y que el tiempo te deje donde tengas que estar Quisiste ser universal Eclipsando mis sueños Que Dios te proteja en la celda De tu soledad Yo me voy a plantar al campo A la orilla de la marea Deseo que todo te vaya de vicio Me voy, ahí te quedas Me voy a vivir tranquila Sin pausas Pero sin prisas Deseo que todo te vaya de lujo No espero visita Así que no vayas Que pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Salud, amor y fortuna Me llevo todo en orden Salud pa' ver Amor pa' ser Fortuna pa' olvidar tu nombre Me marcho con las lunas Donde el sol no se esconde Él me abriga en invierno Y ella enciende mis noches Y tú quisiste ser universal Eclipsando mis sueños Que Dios te proteja en la celda De tu soledad Yo me voy a plantar al campo A la orilla de la marea Deseo que todo te vaya del vicio Me voy, ahí te quedas Me voy a vivir tranquila Sin pausas Pero sin prisas Deseo que todo te vaya de lujo No espero visitas Así que no vayas Que pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Pa' ti no estoy Estuvo bien Estuvo bien Celeste Dondero La cantó linda La cantó linda Es muy difícil Con el sistema 9.080 puntos La complica Laurita Bravo La complica Bueno Y Joan Laguna 500 puntos 500 puntos Para Joan Laguna Porque fue el mejor puntaje El mejor Bien Joan Laguna Gracias Que hace shows exclusivos Joan Laguna Entonces 500 puntos para mañana Y ahora A los duelos Los complicados Fernando Raffo Y Laura Bravo Fernando Raffo Y Laura Bravo Hoy se van 3 Bueno Hoy se van 3 Ok O sea El que peor canta De ellos dos Se va De los 4 que van a los duelos Solo uno queda Y bueno Fernando ¿Qué vas a cantar? Y acá estamos ¿Elico yo primero? Sí A ver Vamos Peligro de Rake Peligro de Rake Ese es el tema Te la tenés que bancar Laura Preparada Preparado Fernando Muchas gracias A los dos A mejor de la suerte Sí A dar la nota Vamos No logré tomar Distancia crítica Me vuelvo a equivocar La historia típica En un irracional Impulso eléctrico Mi corazón Corre en tu dirección Me hace tanto mal Tu humor errático Te sigo sin pensar En automático Si doy un paso más Ya no logré volver No sé Cómo retroceder Una y otra vez Tengo que luchar conmigo Ja 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 Y una vez Te ahorro por la línea del fuego Me besas Caigo en tu juego Peligro de caer En tu voz estoy Perdido No escucho a mi sexto sentido Usas contra mí tu voz hipnótica De nuevo voy a ti No tiene lógica No sé cómo cruzar un laberinto Que yo construí Quiero salir de aquí Una y otra vez Vuelvo a tropezar contigo Ah, ah, ah Vivo en peligro Y otra vez Corro por la línea de fuego Me besas, caigo en tu juego Peligro de caer En tu voz estoy perdido No escucho mi sexto sentido Vivo en peligro Y otra vez Corro por la línea de fuego Me besas, caigo en tu juego Peligro de caer En tu voz estoy perdido No escucho mi sexto sentido Oh, oh, oh 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 Ah, ah, ah Bueno, 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 bueno Tardó en enganchar ella A lo último se le fue acercando Pero hay 420 a favor de él En el tema de hombre Que eligió Fernando Raffo Ahora elige Laura Bravo Tiene que superar esta diferencia Si no la supera se va ella Y él espera por otro duelo Porque de los 4 que están en los duelos se van 3 Piensa, es importante Laura lo que elijas acá En el duelo ya intervienen otras cuestiones Estás escuchando al otro Los registros De Musimundo Llevate heladeras Led, lavarropas Notebooks Y mucho más Con promo de todos los bancos Musimundo Parte de tu mundo Mirá Encontrá en Musimundo Toda la tecnología Lavavajillas Tread and Ditch 15 cubiertos En 12 cuotas Sin interés De 714 pesos Con 92 Con las tarjetas De crédito De todos los bancos Musimundo Parte de tu mundo Y entonces ¿Qué tema? Cambio de olor De Natalia Oreiro ¿Vamos con Nati? Bueno ¿Queda otra posibilidad? No No Vamos con Nati Así dice Fernando Raffo El empleado bancario Que vive en San Telmo Y Laura Bravo Que elige A Natalia A Nati Oreiro Como dice él Y trabaja como cajera En un restaurante Es de San Luis Mucha suerte Laura Está el novio ahí Mirando de Laura ¿Sí? ¿Todo atento? Sí Sigue ahí el tipo A ver Aguantando los trapos También en los duelos Estamos Preparados Listos A dar la nota Vamos Jura Juraría que no sé bien Lo que quiero Pero sé que moriría Si me quedo en la mitad Por eso vuelo A otros senderos Para conocer el mundo De verdad Aunque no es de tarde Así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos Que no me dejan pensar Y tensos sueños De amores nuevos Y me cuesta imaginar Lo que tendrá Cambio dolor Por libertad Cambio heridas Por un sueño Que me ayuda A continuar Cambio dolor Felicidad Que la suerte Sea suerte Y no algo Que no ha de alcanzar Por eso vuelo A otros senderos Para conocer el mundo De verdad Aunque no es de tarde Así me estoy sintiendo Y aparecen tantos miedos Que no me dejan pensar Tengo sueños De amores nuevos Y me cuesta imaginar Lo que vendrá Cambio dolor Por libertad Cambio heridas Cambio heridas Por un sueño Que me ayuda A continuar Cambio dolor Felicidad Que la suerte Sea suerte Y no algo Que no ha de alcanzar Cambio dolor Por libertad Cambio heridas Por un sueño Que me ayuda A continuar Cambio dolor Felicidad Felicidad Que la suerte Sea suerte Y no algo Que no ha de alcanzar Señores Hay que despedirla A Laura Bravo Muchas gracias Laura Muchísimas gracias ¿Alguna dedicación? ¿Un saludo? ¿Te amigaste con Janina? ¿Te amigaste con Janina? ¿Se abrazó Janina? A toda mi familia de San Luis Le mando un besito Y a mi familia de acá de Buenos Aires Ahí está el aplauso para ella Muy bien, muy bien Bravo Para Laura Bravo Para el maestro Para el novio Para Federico Espera Por otro duelo Bien Bien Sigue 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 Ahora que vengan Por favor Michelle Fasolo Y Lucila Musciani Se van tres Vamos Ya se fue Laura Bravo Sí Y a ver qué pasa Qué difíciles que son Los duelos Sí Bueno Acá es más sencillo Porque las dos mujeres Registros parecidos ¿Qué vas a cantar? A ver Fijate Ahí está Espacio Sidral Mi propiedad privada Estoy aquí Ni una sola palabra De Paulina Rubio Ni una sola palabra De Paulina Rubio Después elige Lucila 21 años 21 años Lucila 19 Michelle Fuerte el aplauso Para ellas dos Y a ver quién sigue En dar la nota 200 mil pesos en juego A cantar Vamos Está gritando Ya sé Que no se entera El corazón Escucha Tu cabeza Pero ¿A dónde vas? Me estás Escuchando Que hay El orgullo Que habíamos Quedado La noche Empieza Y con ella Mi camino Te busco A solas Con mi Mejor vestido Pero ¿A dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda Después de tantos años? Mío, tus ojos Un día Me miraron Busco tu boca Tus manos Tus abrazos Pero tú no sientes Pero tú no sientes Nada Y te disfrazas De cordialidad Ni una sola palabra Ni gestos Ni gestos Ni miradas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Todos los días Hoyosan estos ojos En los que ahora me ves Como un juguete Que choca contra un muro Salgo a encontrarte Y me pierdo Cuando busco una oportunidad Un milagro Un hechizo Volverme guapa Y un guapo Conmigo Frente a los ojos Que un día Me miraron Pongo mi espalda Y algunos Cuantos pasos Si ya me apugo A otra derrota Mientras mi boca Dice nunca más Ni una sola palabra Ni gestos Ni miradas Apasionadas Ni rastro de los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche Todos los días Hoyosan estos ojos En los que ahora te ves Como lo dio vuelta Como lo dio vuelta Lucila Estaba muy abajo Al principio Y quedó 170 Arriba Ella Quedó Arriba Entonces Y ahora elige tema Que mire bien Por favor Porque el menor puntaje Se va Para vos Que tosés Y tosés Laboratorio Elea Te presenta Cedric El primer jarabe Con Edera Helix De venta libre Cedric Es un efectivo jarabe Expectorante Que descongestiona Las vías aéreas Y libera tus pulmones Mira Para vos que tosés Y tosés Laboratorio Elea Te presenta Cedric El primer jarabe Con Edera Helix En venta libre Cedric Es un efectivo jarabe Expectorante Que descongestiona Las vías aéreas Y libera tus pulmones Cedric Es de origen natural Y lo puede tomar Toda la familia Bueno ¿Qué vas a cantar? Será que no me amas De Luis Miguel De Luis Miguel Tema de hombre Metiste Sí, sí, sí Vos grave A fondo Vos grave Será que no me amas Suerte, Michelle Gracias Suerte, Lucila Gracias Lo mejor para ustedes A dar la nota No sé qué está pasando Que todo está al revés Que tú ya no me besas Tal como ayer Que la noche en la playa No me dejaste amarte Algo entre nosotros No va bien No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas No busques más disculpas No siento tus caricias Tú ya no eres la misma Que yo amé Te veo tan distante Te siento tan distinta Pues hay dentro de ti Otra mujer No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas Ya no sé Ya no sé Ya no sé Qué va a pasar Ya no sé Ya no sé Ya no sé Qué voy a hacer Ya no sé Ya no sé Ya no sé Qué va a pasar Ya no sé Ya no sé Ya no sé Qué voy a hacer No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No sé qué está pasando, que todo está al revés Pero ya no lucho como ves Ayer no te importabas, amar bajo la lluvia Hoy no te diviertes, ya lo sé No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas ¿Por qué elegiste ese tema, no? Te complicó a vos también ¿Empate? ¿En serio? 170 a favor de Lucina y ahora sacó 170 a ella Es joda Sí, es joda, es joda, sí, es joda Bueno Sí, a la vez Es justo, digamos Porque a vos se te complicó en tu tema Y a vos con esa estrategia Bueno Vamos a hacer algo Nos vamos a un corte, rápido al corte Rápido al corte Ya volvemos y definimos Una de esas dos se va Y después queda él Dale, métele, métele Rápido al corte Y ya volvemos Ya volvemos Bueno, ahí estamos de vuelta Ahí estamos de vuelta Trabajo de toda la producción Se pusieron de acuerdo en un tema Es así Sí, se pusieron de acuerdo Están las dos de acuerdo Porque van a cantar Uno para desempatar Porque claro Ella eligió tema Y perdió Por 170 puntos Lo mismo Lucila Que dijo Ah, me elijo uno de hombre Este Y además me Me decían en el corte Que cuando tapabas el micrófono así Era peor Porque no te toma el sistema Iba tapando el micrófono Y en el corte Se pusieron de acuerdo Para cantar Un solo tema Y así La que hace menos puntos se va ¿Cuál es el tema que eligieron? Carnaval toda la vida Carnaval toda la vida ¿Estamos de acuerdo? Bueno, se preparan Es este tema Es este tema El aplauso para ellas Son muchos Los nervios De cantar en la tele El sistema que te va poniendo Bien De golpe te comes un mal Y la autoestima te baja Tremendo Así que El aplauso Contra Tawand Five La empresa especialista en viajes Suerte para las dos Que son espléndidas Ahora porque están ahí concentradas Y suelten Se divierten lo máximo que pueden Y también cuidan los detalles Por supuesto A dar la nota Vamos ¿Por qué será que todos guardan algo? Cosas tan dulces que nadie puede decir Y van todos caminando como en una procesión De gente muda que no tiene corazón ¿Por qué será que me gusta la noche, mujer? Porque todo lo que te queda es un calma para mí Que se anima a decir todo Y que te enseña a vivir Lo que millones no se animan a decir Que se anima a decir todo Y que te enseña a vivir Lo que millones no se enseñan a decir Que se te va pasando el tiempo, mujer Y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvas de verdad Y que el silencio se convierta en carnaval ¡La, la, 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 el aplauso para Lucila, la despedimos durísimo, durísimo pero bravo fuerte el aplauso para ella, muchas gracias ahí está, para allá se tiene que ir, bueno aguantaste no, estamos te digo, estamos con a ver que venga por favor, el último duelo se define porque se van tres y así se va achicando, van quedando los mejores todo el tiempo los que más se la bancan, así estamos en este día martes entonces, cada uno va a elegir un tema te dejo respirar Michelle, ¿qué tema vas a elegir Fernando? A medio vivir a medio vivir, y les digo mucha gente que se le complicó al principio con el sistema, después aguanta porque le va encontrando la vuelta a medio vivir, el tema de Ricky Martin ya sabés cuando elijas que ponerte, no dejes de seguir tu instinto, ponete una shower, entra a showershow.com.ar, conocé la nueva colección con shower seguís tu instinto, no hay como la shower mirá preparados, listos suerte chicos vamos a dar la nota después de tanto tiempo que ha pasado te parecerá mentira pero no me acostumbró parece como hubiera sido ayer ese primer día que nos vimos desnudos y siempre pensé la vida debe continuar es que sin ti todo se quedó por la mitad a medio vivir a medio sentir y se me pasa la vida y no encuentro salida sin ti a medio vivir a medio sentir a medio sentir a medio sentir y se me pasa y se me pasa la vida y no encuentro salida sin ti a a a a bueno, arriba él, eh arriba él ahora elige ella ¿qué tema vas a cantar? este es el último tema Espacio Sideral de Jessie Joy Espacio Sideral de Jessie Joy Tibis es un riquísimo cubanito relleno y baneado con chocolate con leche Felford y el más crocante cereal dejate tentar por Tibis una verdadera delicia de chocolate Entra a felford.com.ar o a la fanpage oficial felford.ar y participá de concursos enterate de novedades y seguí descubriendo los exquisitos productos que Felford tiene para vos acordate si es chocolate es Felford preparados suerte Miguel suerte Fernando tenés que mantener la diferencia la buena diferencia de 640 puntos gracias y a cualquiera de los dos que pase a practicar a practicar porque cada vez se pone más difícil son muy buenos los que quedan ahí sentados los que siguen preparados listos a dar la nota vamos quisiera darte el mundo entero la luna, el cielo, el sol y el mar regalarte las estrellas en una caja de cristal en una caja de cristal llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman quisiera ser un superhéroe quisiera ser un superhéroe y protegerte contra el mal regalarte la vía regalarte la vía lactea regalarte la vía lactea en un plato de cereal en un plato de cereal llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman me tienes tan debilitada todas mis fuerzas se me van si estás de aquí y mis poderes no son nada me siento tan normal tan práctico y tan real me elevas al espacio sideral y tal como lo hace Superman a ver a ver entonces 640 ganó Michel lo dio vuelta si mira toda tranquilita me dice si muy bien muy bien bravo el aplauso grande buen trabajo bravo maestro muchas gracias muchas gracias eh como era la mujer y la hija Romina y Valen Romina y Valen gracias el papá orgulloso bravo el buen marido el aplauso grande para él eh bravo bueno ya te digo lo único que les queda es eh practicar mucho eh si claro practicar mucho porque se va se va por para los que tienen gran talento naturalmente y para los que no porque siempre se puede con el sistema depende de la práctica depende de todo eso así que a todos les conviene ajustarse practicar tenes colesterol alto ahora hay un nuevo producto que te ayuda a reducirlo laboratorio de lea presenta el nuevo fito chía caps la primera combinación de fito esteroles con aceite de chía fito chía caps es un suplemento dietario en cápsulas blandas que además de aportarte los ya conocidos beneficios del aceite de chía suma la acción de los fito esteroles para ayudarte a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos acordate fito chía caps un nuevo aliado para tu corazón y al principio cuesta al principio y después es como un vicio ya le querés pegar a todas las notas va sumando puntos de hecho siempre pasa que en las finales cuando se achica a lo último de la semana el jueves ya ahí todos los puntajes superan los 9000 pues te tenés que ir avivando de un par de cosas gracias confitería Peche por el catering gracias Hotel Sileo por hospedar a nuestros participantes gracias Busimundo por acompañarnos Busimundo parte de tu mundo el aplauso grande para todos ellos y seguimos ahí en el camino en juego 200 mil pesos para participar te metes en el tstv.com si cantás bien y te podés ajustar al sistema gracias Busimundo por acompañarnos Busimundo parte de tu mundo se quedan con la información bien Joan eh bien el tipo bien bien el tipo bien tiene 500 puntos con Telenoche chau